Música Como comandante de la Fuerza Tarea Júpiter, para mi es un honor presentar A nombre del señor Brigadier General Francisco Javier Cruz Richie, comandante de la 6ª División Y del señor Brigadier César Augusto Parra León, comandante de la Brigada Nº 12 Esta sala para la preservación de la memoria histórica militar de la 6ª División Que lleva como nombre, Capitán Gustavo Enrique Ortiz Lozada Este héroe de la patria que fue asesinado por el Frente 15 de la FARC en la Unión Peneya-Caquetá Música Bueno, como todo proyecto, lo primero que hicimos fue un planeamiento ¿Verdad? Nos sentamos a planear qué Kikudopa, qué, quién, cuándo, cómo y dónde, qué necesitamos Posterior a eso, hicimos tres reuniones Y durante esas reuniones, citamos a los encargados de cada una de las unidades Pertenecientes a este cuento de la memoria histórica Y empezamos a recepcionar el material Hace una semana ya tuvimos todo el material y pudimos elaborar la sala per se El homenaje es muy significativo para la familia, para la ciudad, para el departamento Y por qué no decirlo, para el país entero En la medida en que creo que es la primera vez que se toma una iniciativa de esta magnitud Y en el momento histórico que estamos viviendo respecto al fin del conflicto con la FARC Me parece que va a ser una obra de mucha proyección, de mucho futuro Héroes Multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional ¡Gracias!